A esta hora nos trasladamos a Casa Amarilla, donde interviene la canciller Delsi Rodríguez, la escuchamos. Hay sectores antidemocráticos, violentos, que pretenden subvertir el orden constitucional y jurídico de Venezuela, promoviendo una intervención de nuestro país, una intervención internacional. Esto es gravísimo. Nosotros tenemos que informar al pueblo de Venezuela lo que el señor Luis Almagro, con sus fechorías, pretende contra nuestra patria. No es casual que ustedes entonces ahorita vean el concierto de voces de la oposición apoyando la intervención que pretende llevar adelante el señor Luis Almagro. Por eso es muy significativo, muy simbólico la presencia de ustedes hoy acá. Nosotros queremos en nombre del Presidente de la República, los vicecancilleres que me acompañan, agradecerles realmente todo el apoyo, todas las acciones que ustedes han venido adelantando. Nosotros sabemos que ustedes ayer, en la tarde, habían entregado ya, advirtiendo de esta amenaza, habían entregado un documento que hoy estamos recibiendo y agradecemos. Un documento en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Venezuela. Para ser dirigido al Consejo Permanente. Nosotros debemos recordar que en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada el 15 de junio del año 2016, los cancilleres aprobamos llevar a revisión la actuación no apegada a la institucionalidad de este personaje oscuro que pretende agredir la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez Frías. Es inadmisible, y así lo hemos denunciado. Lo que este personaje pretende y promueve con los sectores más fascistas de la derecha hemisférica, con los sectores antidemocráticos de la oposición venezolana, es intervenir nuestro país. Y por eso el presidente Maduro lo ha advertido. Ha llamado a estar alerta ante lo que se pretende desde la Organización de los Estados Americanos. Que no es otra cosa que reanimar las páginas más oscuras en la historia de esta organización que promovió intervenciones armadas, que promovió y apoyó golpes de Estado, como lo hicieron en el año 2002 contra el comandante Hugo Chávez. Nosotros tenemos que alertar de esta situación, que aunque no pasará porque el pueblo de Venezuela jamás permitirá una intervención, nosotros tenemos igual que alertar de estas acciones. En conchupancia, en complicidad, él dirige, hay que decirlo así, el señor Almagro dirige los factores fascistas, los factores más extremistas, antidemocráticos y peligrosos de la derecha hemisférica contra nuestro país. Es una hazaña, lo mueve el odio contra Venezuela, lo mueve el odio contra el pueblo de Venezuela y no le importa que en su afán por intervenir nuestro país se vea afectada la sociedad entera de nuestra patria. Porque nosotros sabemos que sus acciones coadyuvan y contribuyen a la guerra económica contra el pueblo de Venezuela, ese llamado a la intervención, sus acciones intervencionistas con los lobbies mayameros más extremistas también contra Venezuela en el Congreso de los Estados Unidos, lo que pretende es la intervención. No es otra cosa, la intervención y promover y alentar a los sectores violentos de la oposición en Venezuela para el derrocamiento del gobierno constitucional y legítimo. Lo que ustedes han hecho realmente es una acción valiente, nosotros lo reconocemos, y es una acción de patria. Aquí no se trata de ver qué bandera, la única bandera que debe prevalecer es la bandera de Venezuela, es la bandera de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros sabemos que en la acción que ustedes han venido desarrollando, lo único que lo anima en su corazón y en su conciencia, son nuestros símbolos patrios. Es el legado histórico de nuestros libertadores. Es el proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez, quien los está animando a defender la soberanía, la independencia y el futuro feliz para nuestro país. Que es lo que ha venido promoviendo y desarrollando la revolución bolivariana, con la incorporación del pueblo como un todo, dirigiendo el destino de nuestra patria. Es una democracia participativa y protagónica. Y nosotros sabemos que el protagonismo del pueblo no le gusta a las élites, no le gusta a las oligarquías, no le gusta a la industria militar, financiera, mediática. Esos son los poderes que hoy confronta el pueblo de Venezuela con estas acciones injerencistas. A ustedes, nuestro saludo, nuestro agradecimiento nuevamente en nombre del Presidente de la República, porque son hombres y mujeres valientes, pero principalmente hombres y mujeres que representan lo mejor de nuestro pueblo y representan unos patriotas en defensa de la soberanía de Venezuela. Muchas gracias. Bien, ustedes han escuchado las palabras de la Canciller de nuestro país, Delcy Rodríguez, quien ha destacado como inadmisible justamente la acción de Luis Almagro. Vamos de inmediato a escuchar justamente la representante de los movimientos sociales. No salgo de mi asombro porque en otro hora de tiempo, en mi país, en el país de todos nosotros, este tipo de eventos y este tipo de coventuras hubiera sido impensable. Gracias a Chávez, hoy en día podemos tener y podemos hablar y podemos rescatar el tema de derechos humanos y sacarlo del claustro académico y del secuestro al que había sido sometido por las grandes élites del país y las grandes élites mundiales. Hoy en día los venezolanos, el quehacer de cada uno de nosotros, y lo defendemos a capa y espada, y entre ellos este derecho que tenemos hoy, de hacernos sentir, de que sientan como nosotros sentimos, de que sientan lo que estamos haciendo, que sepan lo que estamos haciendo. Desde Fundalatin, producto de esta coyuntura no fortuita, como decía nuestra Canciller, vimos con bastante preocupación el hecho de la emisión de un documento, que pretende, entre otras cosas, solicitar la aplicación de la Carta Democrática a nuestro país, una vez más, porque han sido 18 años de asedio y allá viene el lobo, ¿no? Hemos tenido 8 años de permanente amenaza. Esta es una más de esas. Pero bueno, como estamos acostumbrados a confrontarlas, a darles respuestas, aquí nos reunimos nuevamente para hacer lo propio y ser contundentes en la respuesta socialista, en la respuesta humanista, en la respuesta revolucionaria, en la respuesta patriota, en la respuesta de todos los venezolanos. Nosotros hicimos, conjuntamente con todos los compañeros que están acá, a los cuales les agradezco y los reconozco, a todos los movimientos sociales, los reconozco en su justa dimensión de patriotas y de su justa dimensión de su sentir patrio, que se incorporaron de forma inmediata, una vez que los convocamos a la confección y elaboración de un documento, que de alguna manera pretendiera dar al traste con el documento ya mencionado, ni siquiera voy a mencionar las organizaciones que lo suscriben, ni las que participaron en ellas, porque es darle beligerancia, cosa que no vamos a hacer. Nosotros entendemos que nosotros tenemos desde Fundalatin, desde las organizaciones sociales, un compromiso por la paz, un compromiso por el diálogo, como única y definitiva herramienta para dirimir la diferencia, para dirimir las confrontaciones, y hemos apostado a ello durante 18 años de gobierno. No es fortuito tampoco de que hemos dado pie y cabida a diferentes escenarios en el plano de paz, de manejo, de diálogos de paz. Y sin embargo seguimos otra vez, desde los poderes fácticos mundiales y sus títeres, otra vez seguimos amenazados. La carta emitida el día de ayer, una triste carta, nosotros la estamos socializando, así mismo estamos socializando y quiero hacerlo participar de todos, dejamos abierta la recaudación de firmas del documento que se entregó el día de ayer en la OEA, y estamos aperturando producto de esa avalancha de adhesiones que hemos tenido y de voluntades de firmas, de suscripción y de apoyo solidario a Venezuela, estamos aperturando una página. Entonces, bueno, esta tarde en el programa 3 y 2, vamos a darle el nombre a la página para que todos la logren socializar en sus respectivas redes y nos ayuden porque hay este trabajo de todos nosotros, va a seguir siendo de todos nosotros. y recordar una vez más que el sentido de patria nos convoca y nos va a seguir convocando siempre, por encima de las vicisitudes, por encima de las crisis, por encima de las confrontaciones. Recordemos que somos y vamos a seguir siendo venezolanos, que amamos la tierra de Bolívar y de Chávez. Gracias. Virginia Quini ha sido una de las representantes de los movimientos sociales que acompaña hoy a la canciller de nuestro país. Por supuesto, movimientos sociales alzando su voz por la soberanía de nuestro país. La patria se defiende, así pues se escucha en este salón de la Cancillería de Venezuela. Precisamente seguimos escuchando parte de los movimientos sociales. ...por todos, porque por supuesto, por razones físicas no podemos estar todos acá. Como decía Virginia, representante de Fundalatin, hay firmas no solamente de Venezuela en pocas horas, sino también del mundo entero. Y vamos a continuar recibiendo firmas porque todo aquel que quiere expresarse en esa carta está apoyando la paz. Y quisiéramos señalar lo siguiente. Esta iniciativa de Fundalatin, que es el movimiento de defensores de derechos humanos más antiguos de Venezuela, la única que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, pero además lo importante, lo fundamental, es que la organización, junto con otras organizaciones de derechos humanos, genuina, que no es parte de la nómina de la USAID, de la CIA, del Departamento de Estado, porque el señor Almagro se está apoyando en la nómina de la CIA, de los supuestos defensores de derechos humanos, para invadir Venezuela, para castigar al pueblo venezolano. Creo que son elementos muy importantes. Esta carta muy bien elaborada, y eso es una expresión del grado de conciencia del pueblo venezolano organizado, le exige a los Estados miembros del Consejo Permanente de la OEA que continúen apoyando el diálogo y la paz. Porque primero, eso es lo que exige cualquier organismo internacional. El documento de Almagro de ayer, que fue inmediatamente publicado, luego que Fundalati, acompañado por todos nosotros, entregó esta comunicación en la oficina de la OEA en Caracas, a las dos o a las tres horas, el señor publicó, señor, por respeto a la cancillería de aquí, a esta casa, inmediatamente publicó ese infame informe, que de informe no tiene nada, porque hablar de informe es hablar de cuestiones objetivas, concretas. Habla sobre tres puntos. Primero, castigar, deslegitimar, satanizar el diálogo, que es una cosa extraordinaria, necesaria. El diálogo es el reconocimiento de todos nosotros. Es una herramienta humana. Quien rechaza el diálogo, evidentemente sabemos de qué lado está. Pero además, cuestiona, hace señalamientos totalmente tergiversados sobre el proceso de referéndum revocatorio, que la oposición no lo activó en los tiempos útiles para ellos. Pero además, una cosa inaudita, es que siendo tampoco la firma que tenían que recoger, hicieron firma fraudulenta. Porque el ADN de la oposición es el fraude, la violencia y la mentira. Y no lo podían evitar, mentir, fraudar, utilizar firma de menores de edad, desaparecidos. Eso no lo dice Almagro en su informe, y lo tenemos que señalar. Y otro elemento, que él también señala, que dice que el gobierno, porque es el gobierno a quien acusa, del presidente Nicolás Maduro, suspendió las elecciones regionales, gobernadores y alcaldes, por temor. Lo que ellos no dicen, y lo digo yo, además, que soy dirigente de un partido político, los partidos, teníamos que ir en el marco de la ley que ellos aprobaron en la Cuarta República, a ir a un proceso de renovación. Con las diferencias que podamos tener, ir a un proceso de renovación, porque está en la ley. Pero los partidos, a quien apoya Almagro, a quien representa Almagro en la OEA, estaban todos cancelados, eliminados, porque habían dejado de utilizar, es importante decirlo acá, habían dejado de utilizar sus tarjetas en dos procesos electorales, y de acuerdo a la ley de la Cuarta República, automáticamente quedan eliminados. Es decir, no existían más banderas rotas, ensangrentadas, de acción democrática, de primera justicia, voluntad popular, porque ellos habían dejado de participar. Entonces, ¿qué es lo que hacen las instituciones venezolanas, CNE y Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué es lo que hacen los partidos? 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 No hay un proceso electoral, si no hay partidos, hay un solo partido, conocidos, PSV y tres nuevos. Entonces, lo que está haciendo el CNE es dar todas las facilidades para que todas las organizaciones se renoven, se legitimen, y ellos mienten. Y ellos mienten. Esos son los tres elementos que utiliza Almagro, Y eso lo tenemos que desmontar. Por eso es muy importante, canciller, y lo estamos conversando ahora, trabajando, porque todo fue muy rápido, hacer un cronograma de actividades que Virginia nos dejó para que lo informáramos nosotros. Por ejemplo, foros itinerantes, el primero en la Plaza Bolívar, en la cuna de Bolívar, en la plaza, acá al frente de la Cancillería, para recoger firmas, un firmazo, pero con un conversatorio, un foro, un foro para esplegar la conciencia de todos los venezolanos, y que de verdad, como usted decía, canciller, tenemos que sentirnos muy orgullosos de este pueblo que ha aguantado cualquier tipo de injerencia, de agresión, de choque. Y en esa carta, finalmente, le pedimos a los miembros del Consejo Permanente que los pueblos de los países que ellos representan no les perdonarían sumarse a los ataques de Almagro y del Departamento de Estado, de la CIA y de ese nuevo gobierno que no sabe si va a durar mucho en Estados Unidos. Muchísimas gracias por recibirnos. Así es. Gracias, la diputada Medina. Nosotros sabemos que lo que adelanta este oscuro personaje, sin duda un malhechor en concierto con los sectores extremistas y violentos de la oposición venezolana, en concierto con los extremistas de Miami, para intervenir Venezuela. Eso no va a pasar. Nosotros sabemos que este oscuro personaje permanentemente llama a la oposición para que no se sienten al diálogo. Es un personaje contra la paz. Porque como lo ha dicho el Presidente de la República, no hay otro camino sino el diálogo. Es diálogo o diálogo. No hay otra opción. Pues nosotros responsablemente no podemos permitir la confrontación entre venezolanos y venezolanas. El diálogo es el camino. Y Almagro, bueno, se ha constituido en el líder contra el diálogo. Y ha recorrido los rincones de nuestro hemisferio llamando al no diálogo. Atenta contra la paz de Venezuela. Atenta contra la estabilidad, contra la integridad de nuestro pueblo. Y por eso nosotros hemos anunciado que en su oportunidad ejerceremos las acciones que correspondan. Mientras tanto, señor Almagro, nosotros estamos vigilando cada uno de sus pasos. Sabemos cada paso que da. Y nosotros podemos informar a nuestro país que el señor Almagro está derrotado en el seno de la OEA. Porque los gobiernos de nuestra región saben muy bien, a pesar de que hay las posiciones extremistas que apoyan a este personaje, la mayoría de los gobiernos de nuestra región saben el valor que tiene Venezuela, saben el valor que tiene la paz y la estabilidad en nuestro país. Para toda la región entera. Ya lo ha dicho el presidente de la república. Si aquí ocurriese un proceso de desestabilización que no va a pasar porque el pueblo no lo va a permitir, bueno, ¿qué pasaría con el Caribe? ¿Qué pasaría con nuestros vecinos? La desestabilización entera para la región. Y por eso la mayoría de los gobiernos le están dando la espalda al señor Almagro. Nosotros lo sabemos. Y él lo que busca es vericueto, tratando de ver por dónde se mete. Él dice que entregó al Consejo Permanente un informe. Mentira. Mentira. Él violenta todos los procedimientos. Y está generando una crisis en el seno de esa organización. Porque está retomando, como dijimos, las páginas más oscuras del intervencionismo y el golpismo de la OEA en el hemisferio. Y se va a estrellar contra Venezuela. Señora Almagro, sabemos cada paso que usted da. Y en su oportunidad Venezuela va a ejercer las acciones que corresponden. Para defender la integridad de nuestra patria. Para defender la paz del pueblo de Venezuela. Para defender el derecho a la patria. Y para defender el derecho al futuro de nuestro pueblo. Que es legado, aquí está, nuestro libertador. Jamás nos entregaremos a imperio alguno. Y muchísimo menos a un malhechor de esta estatura moral y ética. Que lo hace un enano. Completamente. Es un enano de la moral y de la ética. Y su odio contra Venezuela se lo va a tener que tragar. Porque el pueblo de Venezuela le responderá con amor, con paz, pero con firmeza y contundencia en la defensa de nuestro país. Que no le quepa la menor duda. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias por su valentía. Pero sobre todo, muchas gracias por su posición de patria en defensa de Venezuela. Buenos días. Bien, ustedes han escuchado las palabras de la canciller de nuestro país, del Cid Rodríguez. En compañía de los movimientos sociales de nuestro país. Que hoy pues alzan su voz en defensa de la soberanía. En defensa de Venezuela ante los ataques del enemigo de Venezuela. Así lo han destacado acá en la cancillería de nuestro país, Luis Almagro. Que solo busca justamente una posible intervención en nuestro país. El mensaje será contundente por parte del pueblo venezolano. Es la información hasta el momento. Devuelvo el contacto al estudio. Adelante.